La Escuela de Arte y Comunicación para Sordos y Ciegos presentó el diseño de la que serán sus nuevas instalaciones, las cuales prestará todas las condiciones necesarias para continuar su enseñanza en arte, música, teatro y comunicación a jóvenes sordos y ciegos de todo el país. Y este sueño no es posible solo haciéndolo yo, sino también con la participación de los estudiantes, la participación de los padres de familia, la ciudadanía, el gobierno municipal, el gobierno central que también han donado el terreno que son 1.800 metros cuadrados, es un edificio accesible. Actualmente la Escuela de Arte y Comunicación cuenta con 50 jóvenes quienes junto a sus padres se muestran contentos con la realización de este proyecto, el cual permitirá continuar desarrollando sus diferentes talentos. Es un logro para cada uno de los chavalos así como también para los padres de familia. ¿Por qué? Porque estos chavalos y chavala han salido adelante. Es como un regalo también recibir el respaldo también del gobierno municipal para poder hacer posible esta escuela y nosotros nos sentimos felices. Con estas nuevas instalaciones la Escuela de Arte y Comunicación pretende acoger a más jóvenes de todo el país, brindándoles una educación de calidad en instalaciones que brinden todas las condiciones necesarias. Lo que queremos es también llegar a más, pero también darles calidad, darles formación y sobre todo que se puedan integrar socialmente. El terreno donde se construirán las nuevas instalaciones de la Escuela de Arte y Comunicación para Sordos y Ciegos está situada en el barrio Villa Esperanza del Diamante de las Segovias. Con cámara de Oscar Meza les informó Bismarck Briones. Esa es la área que va a ser accesible solo para nuestros visitantes. ¡Gracias!